¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en LEGO Fortnite ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos voy a resumiros un poquito Todo lo que he estado haciendo durante este tiempo Y es que vamos a conseguir subir el pueblo de nivel 3 a nivel 4 Y aparte le vamos a cambiar todo el aspecto Porque la verdad es que no queda nada bien que estén las casas amontonadas y a medio hacer Así que lo primero que hice fue pillar comida y como no empezar a destruir todas aquellas cosas que me molestaban Y que ya había empezado a construir ¿Por qué? Porque a medida que vamos mejorando el pueblo nos van dando mejoras también de construcción Que las hacen muy muy apetecibles y en vez de tener casuchas tenemos casas decentes Lo siguiente que teníamos que hacer era elegir un tipo de casa la cual colocar a todos nuestros nuevos habitantes Tendríamos estas que la verdad son bastante feas así medio de ruidas Pero estas que son pequeñitas la verdad es que me llaman bastante la atención Así que una vez ya seleccionada la estructura la voy a colocar justo al lado donde tenía la anterior ¿Por qué? Porque la anterior vamos a tener que romper todas las camas y toda la estructura Y quiero que quede una zona vecinal bastante curiosa Lo siguiente es ir colocando todas las piezas con la Q directamente Las vamos colocando de tal forma que vayamos construyendo Cuando tenemos la primera parte de nuevo le damos a la Q y seguimos Ya estaba completando toda la estructura y la verdad es que me estaba gustando bastante Como estaba quedando el resultado ¿De acuerdo? Así que vamos a colocar las dos últimas piezas que serían la parte de arriba de la casa O de la cabaña y con esto ya tendríamos toda la estructura montada Me parece de momento por los elementos de construcción que tenemos ¿De acuerdo? Bastante guapa esta casa De hecho me está gustando tanto que no solo voy a crear una sino que vamos a crear varias Una vez ya creada toda la estructura directamente nos va a tocar decorarla ¿Cómo? Con camas Vamos a necesitar para ello 10 de madera Que las voy a pidar rápidamente por aquí ¿De acuerdo? Porque son pocas pero muy atentos porque hablaremos durante este vídeo De cómo conseguir madera de forma ilimitada Algo importante que tenemos que hacer durante nuestra aventura es comer ¿Cuál es mi recomendación para los pollos? Directamente le vamos a dar primero a acariciar ¿Por qué? Porque esto nos suelta huevos y los huevos los podemos cocinar Una vez nos han soltado los huevos lo que voy a hacer es matar a los pollos ¿Por qué? Porque así conseguimos un 2x1 Primero le pillamos los huevos y luego le pillamos las plumas y la carne Que también vamos a poder cocinar No os preocupéis porque los pollos aparecen de forma infinita Pero Tramon ¿Por qué no te creas un corral con animales? Así no tienes que estar corriendo por el mapa Porque de momento no funcionan los corrales Me explico, tú puedes crear un corral Puedes poner allí gallinas, vacas, ovejas, lo que tú quieras Pero cuando te alejas del mapa Estas se despaunean ¿De acuerdo? Desaparecen del mapa Por lo tanto cuando volviéramos a nuestra casa No serviría de nada Porque el establo o el corral estaría completamente vacío Imagino que todo esto lo irán cambiando Ya que están modificando varias cosas del juego Pero eso tenerlo en cuenta Y para comer ya veis Pillamos los huevos y los matamos para la carne Ya con el estómago lleno toca volver al modo decoración Y colocar las dos camas que quiero colocar en cada una de las casetas Mi idea es construir varias casetas De acuerdo para todos aquellos nuevos visitantes Que van a ir viniendo Recordad que para aceptar nuevos visitantes Para ello vais a tener que ir mejorando el pueblo A medida que lo vais subiendo de nivel Vamos a tener espacio para más visitantes Y gente que nos ayude Porque son muy buenos ayudando Consiguiendo materiales Y parmeando comida Y contento con el resultado No solo creé una cabaña ¿De acuerdo? Ahí estaría ya completamente terminada Con las dos camas una mesita de noche Que en realidad es un taburete Sino que también he creado otra Completamente igual Para que cuando tengamos espacio para cuatro personajes Pues ya puedan venir aquí Algo de lo que me he dado cuenta Durante mi construcción Es que los personajes O las minifiguras No entran en las casas Por culpa del escalón Lo vamos a resolver de forma provisional Con esta pieza de tejado ¿De acuerdo? Y la vamos a colocar justo en la esquina ¿De acuerdo? Ahí estaría Lo tuve que hacer exactamente igual En el otro lado Y ahora sí que las minifiguras Directamente pueden entrar y salir Sin ningún problema Vamos a hacer exactamente lo mismo Con esta caseta Así que chicos Ya sabéis Si los personajes no entran En las casas O en las construcciones Que tenéis Es porque les falta Una rampita Para poder subir Y una vez terminada La parte de las viviendas Para nuestros vecinos Vamos a hacer Un pequeño recinto De forma provisional ¿De acuerdo? Porque a medida que vayamos Rehaciendo estructuras Vamos a poder Hacer nuevas construcciones Así que bueno De momento Va a ser algo Bastante provisional Tenemos materiales Más que de sobras Así que de eso No nos vamos a tener Que preocupar Y jugando también Con las piezas que os dan Si son más grandes Más pequeñas Para poder cerrar El recinto Y sobre todo En las esquinas Es importante Ir colocando las vigas Para hacer un cierre Mucho más bonito Y que quede todo Mucho más homogéneo Cuando lo cerremos Una vez ya tenía cerrado Toda la parte Del recinto Me estaba rayando Porque no podía Crear herramientas mejores Así que vamos a darle A mejorar el banco De trabajo Para ello Vamos a necesitar Ocho tablones Y caparazones De estos bichos Que aparecen a patadas Alrededor de nuestra isla Con esto Mejoraríamos Lo que sería El banco de trabajo Y con ello Vamos a recibir Nuevas herramientas En este caso Sería el hacha forestal De color verde Y el pico De color verde Van a ser necesarios Para los nuevos materiales Llevamos un rato Hablando de Cómo farmear madera Y es tan simple Como venir A una zona Donde haya Un montón de árboles De acuerdo Lo vamos a construir Le damos a escaleras Escaleras rústicas Y la vamos a colocar Muy cerca De los árboles No creo que quiten este bug Porque solo se puede hacer Con los materiales De principio De acuerdo Los árboles blancos Y las piedras de granito ¿Veis? Y al romper la escalera Toda la madera Nos la llevamos Sin gastar Nada Del pico Y lo vamos a poder hacer Con todos los tipos de árbol Que son blancos De acuerdo En los otros He estado probando Y no funciona Así que directamente Si queréis madera Y no tenéis hacha Colocáis una escadera Que solo son dos de madera Y directamente La rompemos con la mano Para conseguir Toda la madera Fácil Sencillo Y para toda la familia Ya hemos visto Ya hemos visto cómo construir Hemos visto también Cómo conseguir madera De forma infinita Ya que no paran De aparecer los árboles Y ahora toca generar Una zona de almacenamiento digna Los cofres No se pueden amontonar Unos encima de otros Así que lo que voy a hacer Es colocar Un cofre debajo Simplemente para saber la medida Voy a colocar Dos repisas largas ¿Para qué? Para poder colocar Así en la parte superior Otra tirada De cofres E incluso Si hacéis una base Un poquito más alta Podríamos colocar Hasta una tercera hilera Por arriba Y poder abrir Los cofres Saltando La verdad es que me parece Bastante guay Este sistema de almacenamiento Y así no tenemos Un cofre Al lado del otro Y como hemos mejorado Nuestro banco de trabajo Y tenemos las nuevas herramientas Nos vamos a venir a las cuevas Las cuevas suelen ser Todas iguales Con esta estructura Que estáis viendo Una piedra gigante Y podemos entrar Directamente Una vez hemos desbloqueado Ya la cueva Nos aparecerá En el mapa Para poder venir Las veces que nosotros queramos No nos vamos a centrar En hacer una cueva Ya que esto lo tengo pensado Hacer en el siguiente vídeo Pero lo que sí Que vamos a hacer Es lo primero Pillar los cofres Que tendríamos a mano Mucho cuidado Porque dentro de las cuevas Solemos tener enemigos Pero ya os digo Yo no me voy a mover De la zona inicial ¿De acuerdo? Yo he colocado una antorcha Por si me alejo Encontrar lo que sería la salida Y directamente Aquí podemos ver Estas raíces Dentro de la cueva Esta sería La madera De nudo raíz Y también encontraríamos Lo que sería el mármol Pero para el mármol Necesito la madera De nudo raíz Y eso ya lo veremos En el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Me quedo por aquí Farmeando un poquito Porque tengo bastantes cosas En la cabeza Que todavía tenemos que implementar Y saliendo de la cueva Tuve la maravillosa suerte De encontrarme Una mariposa brillante Siempre que veáis alguna En vuestro mapa Debéis de seguirla Siempre y cuando No se vaya a zonas frías Y demás Que todavía no vais A poder acceder ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer Es seguirla Y estas mariposas Nos van a llevar O bien A cofres Los cuales contienen Nuevos materiales Y cositas muy interesantes Para nuestra aventura O bien Una llama Que la llama Funciona exactamente Igual que la del Fortnite El juego normal Vamos a encontrar la llama La vamos a empezar a golpear Esta se irá alejando Y nosotros no pararemos De ir golpeándola Hasta romperla Y que esta nos otorgue Los materiales ¿De acuerdo? Mismo funcionamiento Que tendríamos En el Fortnite ¿Dónde está la mariposa? Ahí está la mariposa Bien Lo dicho Simplemente La vamos a seguir Ya estoy viendo El cofre ahí detrás Así que No está Nada mal Vamos a ver Que materiales contiene Pero son cofres Muy interesantes Porque suelen contener Pólvora Y cosas guays Bueno En este caso Tendríamos trigo Y algunas plumas Que sin más Después de varias horas Conseguí Completar la casa Entre comillas Porque de aspecto Queda muy bien Pero las formas laterales La verdad Que todavía No tenía desbloqueada Algunas piezas necesarias Como serían Los medios muros Para poder cerrar Toda esa parte Por eso digo Que es tan importante Ir mejorando el pueblo Porque a medida Que lo vamos haciendo Vamos desbloqueando Pues nuevas herramientas Y nuevas mejoras Para nuestro pueblo Quedaron los laterales abiertos Pero tampoco me preocupa mucho Ya que tengo pensado Cuando mejore el pueblo Colocar las nuevas construcciones Que la verdad Están súper guapas La zona de dentro También ya la terminé Coloqué las máquinas Con diferentes cofres A cada lado Para poder tener Más organizado todo Aún le falta Muchísimo trabajo Pero la verdad Es que es un gran avance De cómo hemos empezado A cómo está terminando El pueblo La verdad es que me gusta Mucho el sistema De almacenamiento Y por aquí Mira Sentado en la mesita de noche Tendríamos también La zona de las viviendas Para nuestros habitantes Lo último que me quedaría Sería crear Una buena zona De cultivo Porque es bastante lamentable Las cuatro parcelitas Que tengo aquí Así que toca destruirlas Para poder crear Algo tal que así Me gusta mucho el resultado Sé que es algo pequeña Pero bueno De momento Me compensa En este caso Vamos a hacer exactamente Lo mismo que hicimos anteriormente Le voy a colocar De momento uno Porque no tengo mucho En cada una Para poder tener así Ya cultivos Y una vez completado todo Solo queda mejorar Nuestro pueblo Vamos a ver los materiales Que nos pide Y en este caso sería 10 de nudo raíz 15 tablones Y 25 de granito Tengo casi todos los materiales Son materiales bastante fáciles Así que directamente Me fui hacia los cofres Terminé de recoger Todos los elementos Que se estaban fabricando Y me dirigí de nuevo Al pedestal Para poder así Completar Esta nueva mejora Y pasar de pueblo 3 A pueblo nivel 4 Nos da Los habitantes Van a poder cocinar Se podrán ir por las ramas Y podrán ir a por madera Una nueva construcción Una nueva torre Y muebles de dormitorio De cabaña En este caso No me da espacio Para un nuevo personaje Ahí está Pero si Hemos pasado Ya directamente A un pueblo De nivel 4 Han sido varias horas De farmeo Lo bueno es que Con los trucos De conseguir la madera Y la piedra Infinito Porque lo que os he enseñado Con la madera También funciona Con la piedra Colocas la escalera Al lado de una piedra Te derrumba la piedra Y directamente funciona No funcionan las cuevas También lo he estado probando Pero bueno chicos Nos funciona Para los materiales básicos Del inicio Del juego Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya os he explicado De forma Un poquito resumida Todo lo que he tenido Que hacer Para poder pasar El pueblo A nivel 4 Hemos ido A una cueva Nos hemos Entre comillas Adentrado Para coger La madera De nudo raíz Y el mármol Todavía no Porque necesitamos Las mejoras Que eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Hemos hecho Las nuevas casas Para los nuevos habitantes Y aparte También hemos construido Toda la nueva zona De cultivo Que como veis Ya están creciendo Y está quedando Bastante guay Un poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós Adiós Adiós